La quema del diablo es una tradición rechazada por ambientalistas que los guatemaltecos celebran como una arraigada costumbre que representa la extinción de los males que amenazan a la población. La costumbre se cumple a las 18 horas de cada 7 de diciembre en calles, plazas de la capital y de localidades del interior. Las figuras del cachudo, como se denomina popularmente en Guatemala al diablo, un ser con cuernos o cachos, puede representar a un personaje, político deshonesto o una situación que aqueja a la población, como pobreza, violencia y corrupción. En los últimos tiempos, para seguir la tradición, se ha optado por quemar basura o neumáticos, lo que causa una gran contaminación del aire, de acuerdo con denuncias de activistas defensores del ambiente. Los ambientalistas han demandado terminar con esta nociva práctica, derivada de una tradición, la llamada quema del diablo, para ahuyentar o extinguir el fuego a los males que se remonta a los tiempos de la colonia. Según las autoridades, es imprescindible mantener esta costumbre reconocida por el gobierno como patrimonio cultural de Guatemala sin perder el sentido original de la misma. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.